Estamos muy felices y muy orgullosos de recibir este premio Brito de Asturias, un premio importantísimo para mí personalmente y creo que para todo el triatlón, pues que nos sitúan a un nivel muy importante como otros deportes y agradeceros a todos el apoyo, el estar ahí y ayudarme en todos los momentos difíciles que he superado en mi carrera para llegar hasta este momento. Cualquiera de los finalistas podría haberlo ganado, había gente con méritos impresionantes, pero esta vez me ha tocado a mí después de haber sido varias veces finalista y estoy muy feliz y muy agradecido.